Ya se acerca el II Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica 6CIP 2017. Del 4 al 5 de mayo, con sede en el Auditorio Horacio Álvarez Sabiñón de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña, UNFU Santo Domingo. Invitan el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en conjunto con la UNFU, UAS, Pucamayma, UNTEC, UNAPEC, UAPA, UNED, UNIVE y la RIADRU. Para más información, acceda a congresostudiantil.com.